Con el apoyo de todos los guayaneses, abrir los ojos para este gobierno malo. Ya está bueno, yo lo que quiero es que le echen un millón para él. Es el que conozco yo, pero yo quiero trabajo. Con eso, el telario de uno cobra y para... Con tres kilos acá. Que la vaina sea de diez. Tiene que ser mucho, mucho. ¿Sí me entiendo? Se cuido. Es como que agarrar un payón. Vamos a aportar a este gobierno... Hola. Hola. Vamos a aportar a este gobierno... Hola. En caballo. En este país lo vamos a aportar. Mira, lo que tenemos, mira... Mira, lleva de todo. Hola. En este país... Estamos en muchas cámaras... ...en las empresas... ...de la unidad... ... de esta ciudad... ...de la unidad. De la unidad abajo y en el tuyo. ¿Está bien? Gracias. Este país es la justicia. De la unidad. De la unidad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!